Bueno, Darío, se realizó el sorteo del FICTUR, bueno, ya está en competencia toda la selección, las 16 ligas que van a estar jugando en el torneo provincial en Embalse. Así es, bueno, realmente fue un torneo que, bueno, permanentemente quienes formamos parte de la Federación Corociense de Fútbol, es un torneo que lo sentimos como un torneo político dentro de los deportivos más importantes que tenemos, donde sabemos que desarrollamos seis o siete competencias en el año, y también saber que es el único torneo que se organiza de esta manera dentro de la geografía de nuestro país. Así que, bueno, muy contento, muy feliz, y bueno, agradecerle a todos los presidentes y autoridades de ligas, a sus clubes que nos han dado la posibilidad de contar con sus jugadores para que representen a la liga en una jornada de siete días, que lo hacemos integralmente, que lo hacemos turísticamente, que lo hacemos desde el punto de vista que todos puedan participar y tener esos días tan lindos, de conocer nuevos amigos, de tener nuevas amistades y obviamente definir el campeonato una vez finalizada la competencia. Un torneo relámpago que es una semana donde los chicos son también vistos por clubes de AFA, ¿no? Sí, así es, siempre nos han acompañado. En el caso del año pasado estuvo el subsecretario de Selección Nacional, Humberto Grondona, el técnico de Selecciones, Oscar Garré, y otros miembros de la Asociación del Fútbol Argentino también, y como varios técnicos de diferentes puntos de la geografía de nuestro país, ni hablar de nuestra provincia, que obviamente que siempre van a ver si alguna posibilidad a través de ese torneo encuentran un talento para elevarlo a una institución de mayor categoría. Además, bueno, está en transcurso el torneo de Selecciones, ¿no? Mayor, que se está disputando unas llaves importantes ya de definitoria, ¿no? Que van a empezar a definir quiénes van a ir a las semifinales. Así es, y se están disputando con total normalidad y con una importante, digamos, convocatoria. Bueno, así que esperamos que también, seguramente, es la primera experiencia a través de nuestra gestión que organizamos un torneo de estas características y lo iremos mejorando en el transcurso del año 2012, que lo iremos a disputar con mayor tiempo, los presidentes de liga podrán consultar a sus clubes de qué manera lo quieren organizar, cuáles serían las fechas, y entonces desde allí lo iremos mejorando día tras día porque quien que esté en un club no quiere llegar a jugar o representar a su liga, ¿no? O vestir la camiseta de su liga, ¿no? La Federación Cordobesa de Fútbol está más avanzada que todas las de Argentina, ¿no? Porque tiene este registro único para el jugador. Así es, y bueno, esto es también fruto del gran acompañamiento de todas las ligas, donde, más allá que en competencia deportiva, dentro de las 13 federaciones que hay en la geografía en otro país, somos las que desarrollan la cantidad de torneos que lo pueden observar a través de su página permanentemente todos los días, como también puede ver, esto que es inédito, tener un registro único donde lo hemos apatentado y donde, bueno, realmente lo vamos a poner en funcionamiento en los próximos días, donde ya se está trabajando con varias ligas, ¿no? Así que, bueno, muy contento y muy feliz, ¿no? Realmente nos sentimos con una satisfacción enorme. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en el Embax. Bueno, les voy a agradecerle a ustedes siempre la enorme colaboración, predisposición, un cariño a toda la gente del Río Cuarto, su jurisdicción, el afecto y el cariño al presidente de la Liga, a sus dirigentes, y agradecerle a ustedes por el enorme compromiso que tienen con nuestra institución y con el deporte general.